27 personas fueron detenidas después de que un barco con migrantes de Haití llegara a lo largo de la playa el domingo por la mañana en la isla de Jupiter. Las autoridades dijeron que había un total de 30 personas en el bote todavía. Están buscando a las tres personas restantes. Oficina del sheriff del condado Martin ayudó a la policía de Jupiter Island durante la operación. No hubo más información disponible de inmediato. Y en otras noticias un accidente que mató a un hombre e hirió a otro. Miembros del coro de hombres gay de Fort Lauderdale antes del inicio del desfile del orgullo de Stonewall y el festival callejero en Wilton Manors parece ser accidental dijo la policía de Fort Lauderdale el domingo. El accidente ocurrió el sábado por la noche en la cuadra 1600 de Northeast Fort Avenue. El conductor del vehículo un hombre de 77 años era un participante miembro también del coro de hombres gay que padecía dolencias que le impedían caminar durante todo el desfile. Luego fue seleccionado para conducir como vehículo principal dijo la policía. Cuando el camión comenzó a avanzar aceleró inesperadamente golpeando a dos peatones dijeron los investigadores. Después de golpear a los peatones el camión continuó por todos los carriles de tráfico y finalmente se estrelló contra la cerca de un negocio en el lado oeste de la calle. La policía dijo que el conductor permaneció en el lugar del accidente y cooperó con los investigadores. También se llevó a cabo una investigación por DUI y no encontraron signos de deterioro en el hombre. La segunda víctima del accidente permaneció en el hospital el domingo y se espera que sobreviva sus identidades no han sido reveladas. Y en entretenimiento para los amantes del grupo musical Bass Street Boys este miércoles se presentará en el I Think Financial Amphitheater. Bass Street Boys es una boy band estadounidense de música pop formada en Orlando, Florida el 20 de abril de 1993. Sus cinco cantantes han disfrutado de varios éxitos en el primer lugar de las listas con los que han recorrido todo el mundo y ahora regresan a West Palm Beach en una única presentación. Back Street Boys en concierto este miércoles 23 de junio a las 7 y 30 de la noche en West Palm Beach en el I Think Financial Amphitheater 601 hasta aquí nuestro resumen informativo local desde los estudios de Noticias 57 entérate más entérate mejor Chau! Hala de éxitos en el primer lugar! Chau! 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 Acompaña a la abogada Catalina Restrepo en Inmigración para Todos. El acontecer y las nuevas disposiciones legales que nos interesan. Aclara tus dudas con los tips en el tema. No te pierdas el segmento Inmigración para Todos. Con la abogada Catalina Restrepo, martes 8.30 de la noche Miami, 7.30 Colombia, después de las noticias. Por aquí, por el 57 Internacional. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Ahumada, experto en energía solar. Con los beneficios que tenemos del gobierno federal y estatal, usted va a tener el sistema solar en casa, donde no tiene que sacar absolutamente un centavo de su bolsillo y sí va a tener oportunidad de ahorrar mucho dinero. Va a generar su propia energía limpia, va a aumentar el valor de su propiedad. En los costos de instalación, mantenimiento, licencias y trámites totalmente subsidiados. Contáctame, soy Juan Ahumada, tu experto en energía solar. Paneles solares. Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto, puedes estudiar en 25 escuelas de Palm Beach y también por internet desde la comodidad de tu casa. Entérate cómo visitando aprendepvc.com Inscripciones abiertas. Llámanos. 561-649-6010 Y aprende inglés. Yes.